Perdona Por haberte lastimado Yo te juro que no quise hacerte daño Soy un tonto por no haberme controlado Y creer que aquel amigo es tu amado Quizás hoy ya no te sirva darte cuenta Aunque te pida de rodillas que comprendas Que siento celos porque soy un ser humano Que no soy nadie si no estás aquí a mi lado Perdóname 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 mi amor Perdóname 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 mi amor Perdóname 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 Nena, tú eres todo lo que tengo Yo te amo con mi corazón abierto Hoy siento miedo a que me digas que no me quieres más No me condenes a morir en el silencio Si tú te vas, yo también me iré contigo Cuando más lejos esté de ti, más sufriré Y tu corazón me perdona porque te amo más y más Hoy toda la vida y para la eternidad Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname, perdóname mi amor 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 Gracias.